... Seguimos en este diálogo con Beatriz Gentile, metiéndonos en Latinoamérica, en la mirada, obviamente, en lo que a ella la involucra, porque es la cátedra que estás manejando desde hace bastante la universidad. Pero hay un detalle que también manejás muy bien y quisiera nos ayudes a comprender lo que es las corporaciones mediáticas como palanca o como correa de distribución de estos pensamientos. Y uno puede hablar de que todo lo que se publica, por ejemplo, en La Nación y Clarín es reproducido automáticamente acá en Neuquén, en el diario Río Negro, pero también hay otros vectores de interpretación mediática que se reproducen en todo el continente. Uno observa que lo que publica el diario El Mundo de España en internacionales es reproducido automáticamente por medios argentinos. ¿Cómo estás evaluando eso teniendo en cuenta en el espectro mediático cómo también se van acomodando los sectores en Latinoamérica, después de lo de Wikileaks, que también es como una manera de interpretar el periodismo? Sí, yo creo que nosotros ya desde los 70 hay un proceso casi de cartelización de los medios, sobre todo los medios de prensa gráficos. Uno dice, bueno, lo que reproduce tal diario, pero bueno, vos tenés que de golpe a nivel en Latinoamérica, El Mercurio, La Nación, Clarín, en distintos diarios de lo que fue la de San Pablo, que es el diario de San Pablo, tiene las mismas características y sienta el mismo tipo de posición frente al gobierno de Lula o frente al gobierno de Dilma Rousseff, que ha sentado, por ejemplo, a La Nación con respecto a algunos gobiernos tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, hay un posicionamiento que habla de un proceso de concentración de las empresas que son empresas, son empresas de medios, y que desde hace mucho tiempo, ya sabe, digamos, esto lo manejan quizás mejor la gente de medios de comunicación, pero que ya hace rato sabemos que un gran vehículo para colonizar las subjetividades son precisamente los medios gráficos, los medios audiovisuales en general. ¿Cuál es la contrapartida de esto? Y que me parece que es también interesante, es la explosión de otras vías de comunicación. Esto de que ya no todo lo que dice la televisión es cierto, no todo lo que está en las redes sociales es cierto, no todo lo que se publica en Internet es cierto, y esta posibilidad de contrarrestar la información. Yo recuerdo que cuando fue lo de Honduras, los que yo, por ejemplo, no podía ver Telesur en mi casa porque no tenía conexión. Entonces había conocido que tenía Telesur y nosotros pudimos ver mucho de la información de lo que pasaba en Honduras a través de Telesur, el canal venezolano, porque los canales de la Argentina no reproducían esas imágenes, o sea, no se sabía qué es lo que estaba sucediendo. En estos últimos tres o cuatro años yo creo que ha habido una explosión de otras formas de acceso a la información, que bueno, que por lo menos si uno no se acerca a la verdad, que siempre es un problema, puede poner en duda lo que masivamente está instalándose como lectura. Hay una, y esto me parece que ha ido en una formación de ciudadanía también, donde los ciudadanos aprenden a poner en duda y no comprar de entrada ese caudal informativo que hay. Hay mucha información, uno cuando trabaja en la universidad con los estudiantes dice, bueno, la información está al alcance de la mano, esto lo decía Humberto Eco, ¿no? Uno que tiene que trabajar, uno tiene que trabajar el formar en qué información seleccionar, aprender a seleccionar esa información. Y esto me parece que a nivel ciudadanía también tiene que ver con lo que uno puede manejar de las distintas cuestiones en los países, las leyes de nuestros países. Si uno ve, si uno lee solo el Mercurio, va a tener una lectura de los movimientos estudiantiles y de la lucha de los estudiantes en Chile totalmente distinta que si uno, por ejemplo, encuentra más información de ese movimiento leyendo la Jornada Mexicana, o el Página 2 en la Argentina, porque sus corresponsales son otros, porque hay una posibilidad de información, o la propia información que pueden sacar el mismo movimiento a través de las redes sociales. Ahora, es interesante, y te lo planteo porque lo había leído, incluso Chonky escribió sobre eso, que a veces los medios corporativos también publican la verdad, como una manera de entender que se puede manipular una agenda, pero en el medio de esa ingeniería terminan publicando cosas que son reales, y que creo que eso tampoco lo hemos incorporado. No solo eso, que incorpora muchas cosas de la verdad, y a veces el tema no está en lo que dice, sino en lo que oculta. O sea, muchas veces el problema no es lo que está diciendo, sino lo que oculta y las razones por las cuales lo oculta. Es decir, ¿por qué de alguna manera esto no es noticia? ¿Por qué un golpe de pronto, como el de Paraguay, se convierte en un cambio institucional? Este es el valor semántico que tienen las palabras, el contenido, bueno, todo esto que está planteado. Bueno, ahí estamos grabando el programa siempre en forma temporal, mucho antes de que salga, pero en estos días está la reunión de los no alineados, 120 países, el 60% de la humanidad, las auténticas Naciones Unidas dicen que son, estaba leyendo que representa prácticamente las dos terceras partes de lo que es la Asamblea General, y en ningún medio corporativo salen. No, 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 no son temas, no, 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 no es un tema, Bueno, va al secretario general de la ONU la reunión pidiendo la palabra, es increíble, y en los medios sale, bueno, que se hace en Teherán, que es un país demonizadísimo, en Irán, ¿no? La capital es Teherán. Sí, no hay manera de que levanten. Claro, no, 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 es invendible la noticia, ¿no? Pero, por eso te planteaba que en algún punto también cuando se filtra el discurso de tal o cual presidente, a veces esos elementos de verdad también son importantes para discernir que los medios manejan esas agendas. Sí, es este, el tema es este, hay un ejercicio, yo creo que se le ha devuelto al individuo, viene en el esquema liberal, pero se le ha devuelto al individuo la obligación de, bueno, de informarse por su cuenta. O sea, la información está, bueno, hace el esfuerzo, ¿no? Es esto. ¿Y qué piensas de las redes sociales? Así como docente, también por todo el trabajo que estás haciendo con Latinoamérica. Y las redes sociales tienen, a ver, es polémico, Primo, yo, digamos, cuando uno trabaja en la universidad con los estudiantes, yo creo que se puede hacer maravillas con la información que está en Internet. El problema es que tenemos que estar atentos a esto, a cuál es la preparación para seleccionar esa información. Entonces, por un lado me parece que lo que aparece, creo que es un instrumento valiosísimo, coincido totalmente en esto que también dijo Eco, de que, bueno, la invención de Internet es a la historia de la humanidad lo que fue la invención de la imprenta de Gutenberg, ¿no? Esto, sacó de los claustros los libros, Gutenberg, bueno, Internet, saca de, justamente, abre el abanico de información y para contrarrestar lo que mucho tiempo, esto que decimos, las corporaciones mediáticas tuvieron como... Lo de Wikileaks es tremendo, porque, mirá, yo recuerdo que nosotros tuvimos, el Senado norteamericano publicó, vos acordate, el archivo Allende, que era el archivo de la participación de la CIA en el golpe de Allende en el 73 en Chile, lo publicó 30 años después. Y que apareció, bueno, dieron a conocer... Lo que está pasando con Wikileaks es que, en realidad, las mismas operaciones que puede hacer el Pentágono, que puede hacer la CIA o que puede hacer, no sé, en combinación con el servicio secreto británico o lo que fuera, aparecen al momento en que se están llevando a cabo, o sea, la simultaneidad de la información. ¿Qué era? Que hasta hace 20 o 30 años esto era imposible. ¿Qué lo posibilita? Lo posibilitan estos medios. O sea, eso me parece que es valiosísimo. ¿Qué es lo que hay que trabajar con esto? Bueno, como todo instrumento, todo instrumento tecnológico, creo que nos obliga a nosotros a tener otras estrategias para la utilización de este instrumento. A mí me da la sensación de que, sobre todo en el medio periodístico, es como mirarse mucho la panza. Por eso te preguntaba cómo lo veía vos desde la docencia. Como que a la gente, al pueblo, al laburante no le llega, ¿no? Entonces, esto de las redes, el manejo, el pavadeo en Twitter, en Facebook. Bueno, a veces parte... Y yo... Esa es una vieja discusión entre información y diversión, ¿no? Qué sé yo, cada vez está más... No, no, te lo digo del plano incluso militante. Veo muchos gremios, por ejemplo, que su parte de prensa en realidad es publicar cosas en Facebook. Entonces yo digo, bueno, pero qué mirada hay realmente... Bueno, a mí me parece que ahí yo haría... Eso es lo que hace a la formación para utilizar el instrumento. Ahí me parece que hay cosas que trabajar. O sea, insisto, no todo lo que está publicado es bueno, no todo... Cuando uno dice, bueno, una monografía sobre tal tema. Y hay miles de monografías colgadas. Y por ahí son cosas viejísimas, hipótesis superadas, trabajos que no tienen... Que dicen cualquier... Muy débiles. Bueno, ¿cómo saber que eso es eso? Y ahí hay cosas que son irreemplazables. La formación tiene que ver... Y la reflexión no pasa por acceder a la información. La información está... Y bueno, todos los otros procesos es lo que exige otro tipo de cuestiones. Yo no creo que... Digamos, reducir la cuestión de la comunicación o el periodismo a publicar algo en internet me parece que es realmente un reduccionismo casi de diletante. Me parece que hay un trabajo que tiene que ver con esto. Y además con discusiones que yo creo que están... Discusiones que yo sé que están presentes. No sé si tienen un marco de difusión muy grande. Pero discutir esto de, bueno, hasta qué punto... Yo creo que los diarios van cada vez más a convertirse en revistas de opinión donde están las noticias pero ya editorializadas. Y la información seca, cruda, empieza a aparecer de estas maneras extrañas. En la internet, en la media que es de la radio, más que la televisión. Y la prensa escrita va camino, en mi opinión, a ser una prensa que es esto. Una prensa de reflexión y de opinión. Uno va a comprar un diario para encontrar... Entonces uno compra determinado diario y sabe que va a leer las noticias ya editorializadas hacia la ideología. Me parece que vamos camino a eso. Ahora, si yo quiero saber qué está pasando en este momento en Neuquén y seguramente voy a prender la radio. O me meto en internet a ver si hay una noticia fugaz colgada en algún portal de noticias rápidas crudas. Y después hay que chequear si es eso así o no. Claro, sí, sí, sí. Ese es otro problema, claro. Vamos a ir a un corte y seguimos con más Cartago en este diálogo con Beatriz Gentile. Para resistir, para enfrentar la dictadura, para salvar compañeros... En defensa de la escuela pública... Hemos podido encontrar al doctor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores... En contra de la impunidad... En contra de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad... Atén.